Hola, soy Baring Wayon, de Curiosa Biología. ¿La improbabilidad del universo demuestra la existencia de un diseñador? Algunos creacionistas justifican frecuentemente que ha de haber un diseño por parte de una deidad inteligente basándose en que las leyes de la física y los valores de las distintas constantes son tan precisas y tan exactas que si cambiásemos el valor de una sola de esas constantes, aunque fuese un cambio muy, muy pequeño el universo no sería en absoluto igual y ni nosotros, ni la vida, ni tan siquiera la Tierra o quizás aún ni las galaxias ni las estrellas existirían. Dado que la probabilidad de que, al azar, las variables sean las que son y no otras es insignificante debe haber habido una entidad inteligente que lo haya diseñado de este modo para que todo salga bien. Pero este argumento no tiene validez. Es lo que se conoce como falacia ad hoc. No utilizan las observaciones para hallar la respuesta a las dudas, sino que establecen una respuesta predefinida y adecúan las observaciones con el fin de que encajen para justificar esa respuesta. Y esa actuación es incorrecta. Si tomo las tres primeras cartas del tarot, el loco, el mago y la papisa, numeradas con 0, 1 y 2, las diferentes combinaciones que pueden establecerse saliendo las cartas al azar, barajándolas, es de 6. Las 6 que os aparecen aquí. Sin embargo, una de ellas tiene que salir, al menos, una de las 6 tiene que salir. Cada una de ellas tiene un sexto de probabilidades de salir. Y da la casualidad de que en esta ocasión han salido el loco, el mago y la papisa. Han salido en este orden, 0, 1, 2, y no ha salido en otro. Habría 6 órdenes distintos. Los 6 habrían sido diferentes, pero no ha sucedido. Ha salido 0, 1, 2. Si añado otras cuatro cartas, la emperatriz, el papa, los enamorados y el emperador, las cartas numeradas como 3, 4, 5 y 6, y las añado a la baraja, ahora mismo tengo 7 cartas. Del 0 al 6 tengo 7 cartas. Con 7 cartas, las combinaciones posibles pasan a ser 5040. Por tanto, que salga una combinación específica y concreta es más o menos igual de probable que ganar el gordo de la lotería nacional comprando tan solo dos números. Podríais intentar hacer las apuestas, a ver quién gana, pero voy a resolver el misterio. En este caso, el orden que ha salido han sido los enamorados, la carta 6, el papa, la 5, la papisa, el 2, el emperador, el 4, el mago, la carta 1, la emperatriz, la carta 3, y finalmente el loco, la carta 0. La combinación resultante ha sido 6, 5, 2, 4, 1, 3, 0. Pero, había 5040 posibles combinaciones, pero ha salido esa y no otra. Es una de las probabilidades más fáciles de calcular, en realidad. La cantidad de combinaciones es igual al valor factorial del número de cartas que haya, y la probabilidad de que cada una de ellas, de las combinaciones, salga, sería el inverso de ese número, el inverso del factorial del número de cartas. Así, si cojo los 22 arcanos mayores y los barajo, las probabilidades empiezan a hacerse cada vez más absurdas. Los posibles resultados ahora son de más de 1124 trillones, es decir, 1124 y 18 ceros más. Es una probabilidad harto absurda. Y sin embargo, sigue habiendo una combinación concreta en las cartas. Hay una combinación que es la que sale. En este caso ha salido enamorados, papa, muerte, templanza, diablo, torre, el carro, el loco, el emperador, la papisa, el colgado, la luna, el sol, la emperatriz, el mago, la rueda, la justicia, la estrella, el ermitaño, el juicio, el mundo y la fuerza. Ha salido esta combinación. Había miles de trillones de combinaciones posibles y ha salido esta. ¡Qué casualidad! Y si barajo las 78 cartas que tiene el tarot completo. en este caso el número de combinaciones posibles que pueden salir es muy superior al número de partículas que hay en el universo, superior en varios órdenes de magnitud. En este caso el número se escribiría como un 1 seguido de 115 ceros. Esos son más de mil billones con B de Googles. Es un número absurdo. La probabilidad de que salgan todas estas cartas en un orden concreto y específico son igualmente absurdas. Sería matemáticamente es imposible de predecir el resultado de el orden de las cartas en esta baraja ahora mismo que ha sido ya barajada. Sin embargo es evidente que alguna de las mil billones de Googles de combinaciones posibles va a salir y efectivamente hay una que sale que es el loco el emperador la emperatriz el dos de copas la princesa de bastos el príncipe de bastos la reina de bastos el rey de bastos hay una combinación hay una combinación concreta que es la que ha salido nadie ha colocado las cartas de una forma concreta para que salga esta combinación en las 78 cartas nadie lo ha hecho lo he barajado lo único que he hecho es barajar y hay una combinación concreta y es esta y no otra y probablemente por mucho que se baraje este mazo nunca va a salir la misma combinación es muy difícil que vuelva a salir la misma combinación y si tú barajas tu mazo tampoco te va a salir la misma combinación es hartamente improbable pero sin embargo esa combinación ha salido si un observador externo ve el resultado concreto del orden de la baraja tendría que reconocer que la probabilidad de que salieran ordenadas de este modo las cartas es absurda podría haber sido cualquier otra de las miles de billones de googoles de combinaciones pero no ha sido así la combinación que ha salido es esa y no ha sido otra y nadie ha colocado la baraja para que sea esa la que ha salido simplemente ha sucedido de ese modo si la hipótesis de la selección natural de los multiversos es cierta os pondré un enlace a un vídeo en el que hablan levemente sobre esa hipótesis y suponiendo que las leyes y constantes universales pudieran ser diferentes en otros universos es evidente que la bajísima probabilidad quedaría diluida por el enorme número de posibles intentos que podría haber un número infinito de universos daría como resultado que en al menos uno las condiciones fueran las óptimas sin embargo no hacen falta multiversos para que nuestro universo sea así sí podría todo haber sido distinto podría el universo no tener esta forma podríamos no existir en absoluto afortunadamente las leyes del universo eran tales que la física provocó que las cosas sucedan de una manera tal que actualmente somos el estado de la vida en este planeta las cartas han salido de este modo podríamos intentar averiguar el motivo por el cual las cartas han salido ordenadas así podríamos intentar saber si en un contexto de multiversos las constantes universales son o no son constantes en otros universos pero que no sepamos la respuesta a estos interrogantes tan complicados no nos autoriza en absoluto para inventar un diseñador inventar entidades que son innecesarias no demostradas es anticientífico el universo puede existir y la prueba de ello es que existe que vivimos en él y que somos parte constitutiva del universo hay muchas cartas que podrían haber salido en un orden diferente pero no ha sido así y del mismo modo hay muchas variables en la historia del universo que podrían haber lo cambiado todo y que nosotros no hubiésemos existido pero no ha sido así las cartas han salido como han salido es así si os ha gustado le dais a like y si os gusta mucho os suscribís hasta la próxima